Muy bienvenidos sean todos y todas nuevamente al canal. Hoy les traigo la edición en DVD en su versión limitada Steelbook de la película The Bone Snatcher del 2003. Esta película está dirigida por Jason Goulson y protagonizada por Scott Burstown y Rachel Shilley y la trama se centra en como un grupo de científicos son enviados al desierto de Namibia ante la desaparición de un grupo de mineros. Una vez allí se darán cuenta los investigadores que todos los obreros fueron asesinados por una extraña criatura. Yendo a lo que tiene que ver con la edición la verdad que es muy lindo el Steelbook en el cual tenemos en la base el título de la película en su idioma original en este caso que es en inglés, este sticker que nos indica que es la edición limitada justamente en su versión Steelbook y todo lo que es la presentación del DVD que se corresponde con un cadáver parcialmente enterrado justamente en el desierto que es donde transcurre toda la película. A su vez se puede observar numerosos caminos de hormiga entre los restos del cadáver y a su vez que está parcialmente degradado dejando expuesto lo que serían las partes óseas como por ejemplo la cara o algunos de los dedos donde sólo quedaron las falanges. La verdad que está muy muy buena la presentación. Tenemos un título en el cual se puede apreciar el nombre de la película en su idioma original nuevamente y en este caso está distribuido por First Luck Studios. En la parte trasera hay una breve reseña de lo que trata la película en su idioma original, nuevamente está en inglés. A su vez como algunas instantáneas de la película las cuales transcurren como dije anteriormente en el desierto. Con respecto a las especificaciones técnicas la película trae el idioma original el cual es en inglés y los subtítulos son sólo en inglés y en español. Es una edición zona 1 o también llamada zona norteamericana para los DVDs. Y el formato en este caso es un formato widescreen. La verdad que está muy bueno. Acá se puede ver el nombre de la editora. En la cara interna tenemos un solo disco en el cual se puede apreciar que es diferente a lo que es la presentación del steelbook. En este caso sólo hay un montículo en el medio del desierto. Y como imagen interna además de detallarse el título en la base tenemos algunos de los protagonistas de la misma en colores sepia. La verdad que muy muy bonito. A su vez esta foto es la que se representa en la parte trasera del steelbook en colores. La verdad que es una linda edición pero en este caso no trae material extra por ejemplo. Esto es todo por este vídeo espero que les haya gustado. Si es así los invito a que le dejen un like, que se suscriban al canal para futuros vídeos y desde ya que pueden dejarme un comentario referido a la película. A su vez como siempre digo en la descripción del vídeo les voy a dejar el trailer original de la película por si quieren ver un poco más de ella y también me suelen leer box por si quieren seguirme y no tengo ningún problema en seguirlos. Esto es todo y hasta el próximo vídeo.